La vida lo vio crecer Y la rosa me bonita, la alma y la gire, y el Manuel y la María Más guapos no pueden ser, porque me quitan el sentido Le di gracias a mi bebé, por ver mi sueño cumplido Porque me quiero emborrachar, con los Fernández de Grana Disfrutar de la familia, con salud y libertad Porque me quiero emborrachar, con los Fernández de Grana Disfrutar de la familia, con salud y libertad ¿Qué dices? ¡Qué pajera chato! ¡Desde Barcelona! ¡Qué tira chato! Trabajando de noche y día, solo un matrimonio infeliz Siempre con unión y respeto, mirando ya el porvenir Ante mano y de palabra, un gitano de respeto Con sombrero y garrotando, el tío Manuel y el canantero Desde el cielo ella nos cuida, con un bello amanecer Un millón de besos y abrazos para la mamá, ¿sabes? El tío gallego, el tío gallego, el tío gallego, el tío gallego Hay que se le caiga baba cuando a sus nietos le dicen abuelo Son solo míos, los ojos de mi Manuel Son solo míos, los ojos de mi Manuel Son de mis sobrinos, los ojos de mi Manuel Porque me quiero emborrachar, con los Fernández de Grana Disfrutar de la familia, con salud y libertad Porque me quiero emborrachar, con los Fernández de Grana Disfrutar de la familia, con salud y libertad Gitanitos que nacieron Viva Primo, los Fernández Viva Granada, viva Granada Viva Granada, 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 v